¡Hola amigos de Almarque! ¿Cómo están? Hoy día, 14 de enero del 2022, nos estamos preparando para irnos a la ciudad de Las Vegas. Tomamos un avión del aeropuerto Budahuel-Santiago de Chile, llegamos a la ciudad de Los Ángeles, California, posteriormente un segundo vuelo y llegamos a Las Vegas, la ciudad de las luces. Nos vamos, amigos míos, a una feria que se llama Chop Chop de Las Vegas. Almarque ha participado en 15 ferias durante 15 años. Obviamente, el año pasado no pudimos estar en la feria por las contingencias del COVID. Pero hoy, amigos míos, nos estamos preparando para ir a buscar productos extraordinarios para nuestra distinguida clientela de Almarque, para nuestros distinguidos amigos que tenemos acá en nuestras tiendas. Recuerden, amigos, que tenemos tres tiendas, tenemos clubes de tiro donde pueden ir a practicar tiro nuestros clientes, donde pueden hacer sus cursos de tiro. Nosotros estamos trabajando para ustedes, para todos nuestros amigos que tienen sus armas legalmente inscritas. Nos hemos preparado para que sigamos, ¿no es cierto?, siendo personas honestas, sigamos siendo, ¿no es cierto?, personas teniendo sus armas correctamente inscritas para poder defender nuestra familia. Amigos míos, no se preocupen tanto también por la nueva ley de control de armas. Las personas que tienen armas inscritas hoy siguen teniendo sus armas inscritas y vamos a poder seguir inscribiendo armas. Lo único que se está adicionando es que usted tiene que hacer una prueba práctica donde usted tiene que ir a un club de tiro autorizado por la DGMN, autorizado por las autoridades fiscalizadoras para que usted practique, haga un curso y pueda tener un arma. Eso es lo único que se ha agregado, amigos míos, para que usted pueda comprar un arma. Es lamentable que las autoridades estén pidiendo eso solamente para las personas honestas, solamente para las personas que estamos cumpliendo con la ley. Estas disposiciones nuevas solamente son para las personas honestas, solamente son para las personas que respetamos nuestra patria, nuestra ley de control de armas. Todas las leyes, todas estas disposiciones que inventan estos señores solamente son para la gente buena. Pero para la gente que eligió el mal camino de la vida, lamentablemente no hay ninguna restricción. Nadie los controla. Ellos son libres en este país. Por lo tanto, hay que poner las restricciones donde tienen que ponerlas. Donde tienen que ponerlas, amigos míos. Así que nos vamos a la ciudad de Las Vegas, vamos a traer productos nuevos, vamos a traer outdoor. miras telescópicas, todo lo que tiene que ver con accesorios de artículos que ustedes generalmente nos piden. ¿No es cierto? Vamos a traer tapones de oídos nuevos, lentes balísticos, chalecos antibalas, chalecos de protección, rifles de PSP, rifles a postones, que son deportivos solamente para practicar el tiro deportivo entretenido en los clubes de tiro. Así que, amigos míos, no nos preocupemos tanto. Las armas de fogueo, les comento, sí se van a prohibir las armas de fogueo, porque hoy día son muy apetecidas y modificables. ¿Verdad? Por lo tanto, eso sí, lamentablemente, las van a prohibir. Pero los otros elementos que traemos nosotros, los rifles a postones, ¿no es cierto? Los rifles de aire que disparan una bolita de acero, ¿no es cierto? Para eliminar roedores o practicar el tiro al blanco, no se preocupen todavía por eso, porque yo creo que esta ley no va a ser tan restringida con respecto a eso. El reglamento complementario es el que aterriza la ley. Por lo tanto, estamos esperando que en algún momento salga el reglamento complementario, que es el reglamento que va, ¿no es cierto?, a disponer las nuevas disposiciones con respecto a la ley de control de armas. Así que, amigos míos, nos vamos a la ciudad de Las Vegas, nos vamos a trabajar a Las Vegas, y vamos a mandarle videos para que ustedes vean que nosotros estamos haciendo un trabajo para toda nuestra distinguida clientela. Amigos míos, un saludo, un abrazo, y nos vemos en Las Vegas. ¡Chau, chau!